With a bot. Sed. Live online under the category Dreadout, the uptime begins. JCJAM55. Sed. JCJAM55 está ahora en directo. Jugando Dreadout, retro de Halloween, domingo perdidos en Indonesia Dreadout 001-2014-EP003- Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de su uso horario o de cuando vean este video, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro día de Dreadout, domingo retro. Así que, bueno, vamos a darle. La última vez, lamentablemente, tenía una serie de compromiso. Mi idea era hacer un directo, un episodio, excepto el primero, que fue el episodio 0 y el 1. Pero, lamentablemente, bueno, fue una serie de circunstancias y no pude terminar el episodio 2. Quedó a medias. Así que, ahora nos va a tocar, pues, hacer esa parte del 2 y esa parte del 3. Mi intención, hoy, hasta donde sé, no hay compromiso, así, es pasarme y ya darle un fin a Dreadout 1. La verdad que es un gran juego, aunque hay que ser realista. Es un juego de nicho, que no es para todo el mundo. Y, bueno, en mi caso me gusta. Son tiempos mejores, me recuerda a unos cuantos juegos, a unas cuantas joyas. Y entiendo que por eso no ha llamado tanto la atención el Dreadout. Pero, bueno, cada quien, de vez en cuando, se da un capricho. Y este es un pequeño capricho. De vez en cuando, jugar algo retro, que me trae a tiempos mejores. A tiempos felices. Así que, bueno, ya vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habíamos quedado que estábamos entrando en la mansión? Así que rumbo a la mansión. Y vamos a ver un momento las reglas, con esto cambiamos, con este ya no me prende, ay se cambio Oh esto, los fojoles, hola. A este prendo la luz. Y entonces este, ¿para qué? Ah este es para correr. Ok Ok Ah ok Vamos a cambiar un momento acá los controles porque la verdad que no me están, no me está convenciendo. Corre A ver Tomar la foto, bueno podemos resignar a... Este Y la linterna A ver Oye supuestamente... Ya está A ver... A ver... Este ya quedó bien configurado otra vez porque como... Parece que le afectó un poco el... El cambio Si Eh y entonces, sigue siendo este la linterna Guay Guay Oye, no cambió ningún control Fak Explícame eso No entendí Tomar foto Tomar foto Este... Linterna Este... Aplicar... Aceptar... El... El... A ver... Oye... ¿Será que tengo que hacerlo desde la pantalla del título? No lo creo... En serio... ¡Dol! De verdad que este juego... Si no, conecto el otro Justin y listo. Y arrancamos con el otro. Se me hace raro. Ok. Imagínate si, está igualito. Tomar foto. Con cinco. Interna. Aplicar. ¡Lol! A ver si así... Si no, bueno. Tiramos para adelante así. Así que bueno, a la carga. Si no, seguimos. No hay problema. Es un poco mal de morir. Pero wow. Ok. Ok. Quedó igualito. Bueno. Misterio sin resolver. Misterio sin resolver. Porque esto no quiere cambiar de... De configuración de botones. Ok. Ok. Vamos a ver que hay por acá. Y... Por aquí. De verdad que me dejó. Perplejo. Perplejo. Así que bueno. Ah, la carga. Bueno. Por aquí. No hay nada así. Ajá. Bueno, bueno. Recapitulando. Llegamos al pueblo. Nuestros amigos, bueno. Ahorcaron a la muchacha... Eh... Orgullosa. A la niña rica. Eh... La maestra se desapareció. Y nuestra mejor amiga Ira. Bueno. Fue poseída. Y... Se la quedó un fantasma. Así que... Ok. Uh... Espejo roto. LOL. Pero yo creo que veo más así. Pero yo creo que veo más así. Guay. Ya vamos a empezar. Ay, LOL, LOL, LOL. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Que me pegó. No. LOL, ¿cómo estás? Bienvenido. No. No. Vamos a darle un pavito a Thondé rapidito. A ver si... No me atacan mientras tanto. Bueno, el amigo Thondé tiene su... Tiene su canal de Twitch. Le gusta jugar variado. Le gusta jugar diversos juegos. también es speedrunner de juegos retos antiguos como megaman los recién en el tiempo entre otros también es artista y cursos de internet te mando saludos de parte de tonder strauss este canal que es el nexon donde en su mayoría vas a encontrar steamers artistas si algún día desear el amigo tonder lista cursos de internet enfocados a twitch así que no olviden visitar su canal porque siempre es entretenido y agradable en su compañía y si son nuevos en este mundo en el mundo de twitch pues visiten su canal y con mucho gusto el les podrá ayudar con cualquier duda que tengan ok peligro ay ay ok fuera fuera por eso todos los espejos estaban rotos ay concho ahora no quiere correr fuera ya me va a matar oye pero esta niña no quiere correr ya murió tenía muchos golpes encima LOL primera muerte LOL y todavía los ganadores no toman droga los ganadores no toman droga ciertamente los ganadores no toman droga ciertamente que esperó y esperó y esperó uf uff ok se actualizó el libro se actualizó el libro necesito averiguar que se esconde en la mansión Será este La horrible manifestación de una poderosa bruja Este fantasma de hambre insaciable Debora a bebé No No, este es No Compón rápido No se sabe mucho, sé que este No Y entonces que fue lo que No ni poseído No se, entonces que se actualizo Estaban bonitos los cuadros Golpe a su casa Y usted, mi buena señora Por aquí Cerrada Ok Seguimos entonces Explorando Explorando Y como hay luz Flor, ¿Quién paga la factura en este sitio abandonado? Más misterios y respuestas Oh, hombre Eso es una corneta Ya está viendo cosas Hombre, hace banquete ¿Qué se iba a hacer? ¿A quién es? ¿Nap? ¿Cuál es? Bueno, bueno ¿Y por acá? oye, será que hay que darle estoy pensando lo del Justin y será que hay que darle predeterminado de nuevo o sea, restablecer para poder volver a salvar miércoles porque imagínate estos dos botones no los puedo ni usar ay susto oye, mira, aquí en el piso hay algo a ver el reloj ya veo por donde van los tiros eh, tenedor fino alol, soy yo espíritu chocarreros y esto ok tengo bastantes puertas por aquí no, ya esas son las que mi la gente le había ay, lol, lol abuelo, aans alex 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver, sí, sí puedo. Rapidito. Este cámara es el botón 3, perfecto. A ver. Ajá, ya se cambió. Con este saco la cámara. Con este es la luz. Con este corro. No, no me gusta. Era eso, imagínate. Tienes que darle restablecer para poder cambiar los controles. Bueno, entonces. Correr. Este. Linterna. Este. Cámara. Este. Tomar foto. Ah, es que tomar foto no te deja. Ya estoy entendiendo lo que pasa. Sí, no me deja el, el, porque aquí arriba sí decía. Tercera Asis. A ver. Ah. No te deja asignar una. Un gatillo. Para tomar foto. Ahora a ver. Y correr. Tampoco correr. Fuck. Menú. Botón 7. A ver si ahora. Entonces la linterna me la puedo poner aquí. No. 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 Correr. Ojo. Miércoles. Bueno, entonces puedo poner este tomar foto con el. Saco la cámara con el gatillo. Saco la cámara con el gatillo. Tomo foto con 10. Sí. Linterna botón 4. Bueno. Ah, y yo no puedo este. No, no, no. Porque es verdad que. A ver. Entonces. Linterna. Esto. Correr. Así. La cámara acá. Y tomo. Perfecto. Me gusta más así. Así no. Le doy tanto a los botones RB. A los. Son muy débiles. Gol. A ver si no se desarma el Justin. Y como este botón es el que más se usa. Uu. Uu. Fuck. Perazo de mansión. Bueno, no. Esto ya no es una mansión. Esto es un templo. Siendo sincero. Por favor, no me vayan a espantar. Gracias. No. Esta puerta está pintada. Fa, fa, fa. Lol. Miedo. 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 Y. Ok, entiendo Por la puerta No No Ay, ahora me confundo de botona cada rato Me acostumbre tanto a jugar con la otra configuración Y aquí ¡Epa! Puerta de roja ¡Lol! Que puede salir mal Una puerta con una tela roja ¿Qué puede haber? ¿Qué puede salir mal en eso? ¡Buah! Al mal paso, dale prisa y que el destino sea quien decide ¡Lol! ¡Chacha! Pedazo de caída Ok No me espanten Déjenme salir ¡Ay! No, no, otra vez usted Eh, cuidado con el plato ¡Gracias! 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 bueno, que ese ahí pues, si alguien tiene que... ok, entendí el mensaje, jejeje, no, no nos vamos ahí saque fotos como si no hubiera un mañana ya nos calmamos ¿verdad que me puedo largar? no ay, pero yo soy tonto, yo puedo usar la cámara y usar el zoom y listo solo tengo que enfocar más o menos donde está este... ahí, más fácil, ay conchores se mueve, pequeño detalle no, 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 no ahí viene ya te estoy agarrando el patrón se acerca, viene, me pega, se va pobre muchacha estudiantil y se emocionan estos fantasmas malos y tú qué tal creo que se calmaron vamos a ver si le damos papito a Cayo creo que se calmaron bueno, bueno, el amigo Cayo tiene su pequeño canal de Twitch, le gusta jugar diversos juegos, pasarlas bien, entretenerse, compartir con la gente cooperativo yo creo que he hecho, he dado una vuelta entera hay, suena como Oula, también el amigo Cayo anda jugando juegos de terror así que no olviden visitar el canal del amigo Cayo para pasar un rato divertido, entretenido en su compañía entre los juegos que juega, usualmente Cayo está Fortnite, Rocklick, entre otros bueno, bueno creo que ya se calmaron los fantasmas acá LOL, que desastre, yo no voy a limpiar esto, yo no lo hice sigue cerrada ahora no podemos pasar por ahí ah, mira, se volvió a abrir eh, susto, susto bueno, ya por la derecha fuimos LOL, se cayó la lámpara también aquí alguien tumbó la lámpara la puerta esta no, sigue pintada aquí, sigue sin haber nada bueno no, aquí no esta puerta sigue de adorno ok ni modo, otra vez a intentar la puerta roja ah, mira que interesante le cambian el, 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 como se dice la baldosa epa 4 o sea, que lo que sea que esté aquí atrás es importante siempre es bueno una puerta de ay, no me dejan entrar así LOL, susto vamos por la derecha LOL, cuánto espejo por acá por acá la misma cosa por acá no hay nada vámonos ok hey, no me reflejo malo ah, pasamos por el espejo por cuál espejo pasar por la derecha por la derecha epa y este gran espejo hay algo por acá si, hay algo por acá no, aquí me alejo aquí me acerco creo que es del otro lado llave del camerino LOL, ya iba a decir la camerino del cementerio ese cementerio tengo yo en la cabeza ok ya tenemos llave del camerino vámonos eh un pequeño detalle nos han cerrado otro azul otro azul otro azul y es por acá esta vez ay LOL, LOL, LOL no puedo tomarle foto a los espejos me hace daño muy bien muy bien por lo menos ya me reflejo fantasmas actualizadas a ver ok pareja de novios que fueron quemados vivos por su pueblo presuntamente por practicantes de la brujería LOL, que bonito que bonito LOL o sea sarcásticamente LOL, que feo ahhh ajá ajá y si yo saco a ver si hasta con esta asi asi si puedo sacarle y ya se quitó no no hay algo mas pero será que tengo que sacar unas cuantas fotos ahí y aquí no hay nada a menos que esté abajo lo que sea mmm aquí hay algo Ah, ya no me pega Ok Eh, ya no A ver para allá Ok ¿Ya me dejan irme? No Entraste en la zona fantasma Pues vas a salir por las zonas fantasma Oye Oye, lo interesante es que me sigue reflejando Sí, ya no Ok Ya se calmaron por aquí los fantásticos Eso, eso, eso A ver, por aquí Ah, ok Ya me abrieron la puerta Ya me abro Bueno, ¿dónde está un camerino? Entonces esto es un teatro Se podría decir que es un teatro municipal Ay, lol, 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 lol Susto, susto, susto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, son más aterradores los boots Ok Ok, por acá la escalera El camerino yo no creo que esté aquí arriba Pero para no dejar Vamos a ver El camerino tiene que estar abajo Donde están los músicos, los instrumentos Aquí yo no vi una Bueno, estaba una puerta Ok No Bueno Vamos para abajo Sí, porque Debe estar detrás De donde estaban Los instrumentos musicales Epa Ay, lol, señores Usted Ha pasado de gallinita Ha pasado de gallinita, señor Por cierto Vamos a agregar esta foto Esta A la galería Está bonita Bueno, entonces Bueno, entonces Ay, lol, lol, lol Otra vez No, no, no Esta no es Algo viene Algo viene Algo viene Y algo está por esta puerta Sí Sí Sí, el aura Se está volviendo roja Sí, el aura se está volviendo roja Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Ya di la vuelta A menos que este A menos que esté por acá Listo Listo Eh, si hay algún fantasma Por favor No me espanten Ok Eso es la cerrada La puerta Ya sabemos Qué va a pasar No me foto como si no hubiera un mañana Bueno, no, no No me foto como si no hubiera un año No me foto como si no hubiera un año No me foto como si no hubiera un año Ya entendí No Algo me dice que no puedo Esto es solo para ver así Por dónde viene No, pero si no lo veo No No, me ahorcó Eh, ahí quedé No entiendo No sé si es el espejo como el otro O si uso el espejo solo para ver Pero realmente le pego es a él directamente No, bueno Misterios por resolver Vamos a hacerlo con teclado y ratón Para tener más velocidad Y poder salir de él Lootras No, vale Pero si no Yo yo no Lootras Lootras Me ¿No? Debes La El yo ¿Lo Si? Yo Ok No, tampoco va a ser Oye, yo creo que sí, con la cámara No estoy entendiendo la pelea O sea, el espejo veo, pero no Con el espejo lo estoy viendo Pero sí, no me sale la... Ahí Ahí Ajá El espejo es solo para ver Ok, el espejo es para ver únicamente Venga, venga, venga Lol, 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 lol Lol, 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 quédese quieto Oye, me agarró y no sé cómo Travesó el muro Pa, 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 pa Ay, concha, le estaba aquí Apareció por allá Me, 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 tan cerca, vale Concha, le No puede ser Si no apareció Apareció en la esquina En toda la esquina Lol, estaba junto Perro, pero es resistente Porque le metí Cuatro, seis, como ocho No, ya el traje se me va a ensuciar Gracias por adquirir Una copia legal De Dreadout Lol Tom 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. ¡Ay, señora! ¡Ay, concharé! ¡No me escupas, señora! ¡Fuera! ¡Ay, no, 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 no! ¡Zape con usted, señora! ¡Zape! ¡No, no, no, no! ¡Zapece, zapce, zapce, zapce! ¡Zapece, zapce, 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 zapce! ¡Alguna puerta abierta! ¡Quiero salir, quiero salir, quiero salir! ¡No, no, 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 no! no 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 sápese sápese señora sápese ok señora ah me va a matar si o si por loildo ¡Ahhh! 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 ¡Señora! ¡Qué me está haciendo? Eso suena a otra cosa. Más que miedo, me está haciendo otra reacción. ¡Señora! ¡Mira que este es un canal todo público! ¡Cuidado! Gracias por adquirir una copia de 3 Au Pero, pero señor, ¿de verdad que...? Ah, ok Ay, cuchare me agarro Ay, cuchare me chupo la vida Señora, deje de chuparme la vida No, pobrecita la muchacha Y pensé que estaba en un En un viaje escolar de Para pasarla bien y terminó metida en esto Conchale, no, 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 mi Ah, no me deja Ay, en esto no la vamos a pasar Señora, en esto no la vamos a pasar En serio, esto es divertido para usted Bueno, señora, si esto es divertido para usted Cada quien tiene su fetichismo, señora No soy quien para juzgar Yo vivo y dejo vivir, señora Conchale, le pasé muy cerca También tengo mi fetichismo, señora Pero esto no me emociona mucho Me tengo reteando por todo un pasillo Sí, no le puedo hacer nada a ella Ay, no, 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 señora, señora, señora Ay, ya me la secaron Algo estoy haciendo mal Creo que es el flash Y cambio la cámara y tomo fondo Los ganadores no usan droga Los ganadores no usan droga Ay, Dios mío, señora, pero... No, señora, sí, no, 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 no No, señora, ya está bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Pónchale, y todavía me agarró! ¡No, señora, usted anda con una borrachera! ¡Ya nos cansamos! ¡Ok, señora! ¡Ay, lol, lol, lol! ¿Qué pasó? ¡Otra vez, señora! ¡No me escupa, le he dicho! ¡No me escupa! ¡Ya me voy a dar con este líquido! ¡Esta se mueve más lento! ¡Ok! Papá, papá, me voy de aquí. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, lol, lol, lol! ¿Me dejas salir, señora? ¡Eh, señora! ¡Eh, señora! ¡Ya, esto no me está gustando, señora! ¡No, no, no, no! ¡Yo lo que quiero es mi puerta! ¡Mierda que me está! ¡Ogre, la vida se me está yendo! ¡Se me va la vida! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, para acá yo no puedo subir! ¡No! ¡Eh, no! ¡Una extraña fuerza mágica! ¡Me impide subir un triste escalón! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ah, ¡ah! ¡Miedo! ¡Oh! ¡Pedazo de locura! ¡Ay, no, señora! ¡Pedazo de locura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un mordisco! ¡Chupar! ¡Desata tu poder! ¡Suscríbete al canal! 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 No veo 55 Déjalo, déjalo No, no veo 55 más tiempo ¡Hola! Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo va Lampredo? Aquí preguntándome si estos créditos se están repitiendo hasta el final o ya, o estoy avanzando Y terminando este juego que le tenía muchísimas ganas, un juego de nicho De fantasmas, demonios Sobre mitología e indonesia, todos se están repitiendo de erros, pero estábamos metidos para un juego tan pequeño Pena, 25 homicidia Gracias a nuestra familia Ah, no, no se está repitiendo Sí Y trabajaba más gente que canto Sí Pero por lo menos este juego nos mandó a la ruina un estudio Más bien lo salvó Los dio a conocer y sacaron la expansión Sacaron el 2 Y ahorita están sacando, están desarrollando un tercer juego Pero claro, como un estudio chiquito Pero de verdad que demasiada gente Estuvo bastante bien, muy, 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 muy bien De verdad que me hizo feliz terminar el juego Me tenía ganas Bueno, 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 no más creí No, esto se está repitiendo ¡Sí! Esto se está repitiendo ¡Aplausos! 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 Hola sis, soy yo. ¡Aplausos! Hola. Es haber estado algo bien aquí. Ez necesario alguien... ...esnä... ...a su lado. Aunque si mescərían kn containment, siempre sabía que todo fue realidad. Gracias por protegenerme mucho. Она me tolda qué es, qué es esta bar Booz, y cómo traer terror y triste. Y las hermanas se crean más fuerte. Más o menos. Ahora es nuestro turno. Es hora de... los tres de nosotros... serán los guardadores de la oscuridad. Bueno, bueno, ella escapó. Ahora ella tiene los poderes. Nada mal. Tomó cuánto. Eh... No, esto no es... Esto es la hora. No dice el tiempo. Sí. A ver. Ah, están a los créditos que nos iban a buscar. Bueno, mal que corté. Pero bueno, no puedo quejar. Por lo menos otro juego terminado. Ayer terminamos el Resident Evil 6. Y ahora terminamos... ¿Viste? Lástima que no tenemos... No está por ahí el amigo J para... desbloquear los dos mapas que quedan. A ver, es hora de almuerzo. Uh... Así que... Ah, vamos a darle pavito al amigo... Blanfredo. Chau. Estoyendo... Chau. Ah, vamos a darle pavito al amigo J کی. Chau. oye no sonó sonó nada ese pavo como que no salió pavo rebelde bueno bueno el amigo blanfredo tiene su propio canal de twitch le gusta jugar diversos juegos entre los juegos de que juega juega juego de terror de acción cooperativo entre otro juega ni que de blanfredo igual gracias gracias que bueno vamos a ver que podemos hacer yo voy a probar unos jueguitos de terror toda la tarde ah eso es bueno de casualidad tendrá el dibawar el cual igual vas a probar estás como yo andas probando juego de blanfredo de blanfredo ah bueno eso está bueno la verdad que me dejó buen sabor este jueguito vamos a ver hay otro que yo tenía ganas de probar pero de blanfredo de blanfredo ser que no de blanfredo no 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 Pues provechito, Jaycee. Dale, gracias. De Blackfredo. Cero. Sí, en un rato. Ah, qué bueno, bueno, ya saben. Si quieren para juego de terror, el amigo Blackfredo va a salir del rato. Eh... Oye, me apareció el amigo Aurus. Él está jugando zombie para verlo. Vamos a hacerle una raya al amigo Aurus que me tenía preocupado que estaba desaparecido. Bueno, gente. Yo descansé un rato. Más a la tarde regreso. Y probamos más juegos. Y, bueno, no olviden. Si buscan más juegos de terror, pues el amigo Blackfredo va a estar probando o jugando juegos. Así que, no olviden visitar el canal del amigo Blackfredo. Pásase de una vuelta. Y bueno, gracias a ambos que estuvieron allí. Espero que sean divertidos. Que hayan pasado una bonita tarde, noche, mañana. Se me cuidan. Se portan bien. Nos vemos. Hagan el bien. No miren a quién. Y bueno, se me cuidan. Chau chau.